Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 44 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 10 horas del día viernes 15 de septiembre de 2023, dado por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito a la secretaria, a la regidora Karina, a favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso, Oscar Hernández Martín, José Mario Ññiguez Franco, Arturo Pérez Martínez, Karina González Pérez, presente, Mireia Franco Barba, María Dolores Acevedo González, presente, Susana Jaime Mercado, Francisco Javiera Acevedo Saldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Ramón González González, presente, Rigoberto González Gutiérrez, le informo que estamos presentes, seis de once diles, ¿es cuánto? Muchas gracias. Existiendo coro, se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio suscrito por el ciudadano Norberto Venegas Ñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general, donde solicita se autorice emitir decreto formal de regularización de lo siguiente. Inciso A. De la propiedad privada ubicada en la calle Pedro Moreno 252, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatatán de Morelos, a favor del ciudadano Guadalupe Villaseñor Contreras, con una superficie de 262 metros cuadrados. Inciso B. De la propiedad privada ubicada en la calle Valente Reynaga, número 116, en Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatatán de Morelos, a favor del ciudadano José Guadalupe Martínez Campos, con una superficie de 159.882 metros cuadrados. Inciso C. De la propiedad privada ubicada en la calle Hidalgo Sinúmero, en la agencia Ojo de Agua de Latillas, en el municipio de Tepatatán de Morelos, a favor del ciudadano Salvador Garnica Hernández, con una superficie de 221.19 metros cuadrados. Inciso D. De la propiedad privada ubicada en la carretera Tepatitlán-San José de Gracia Sinúmero, fraccionamiento La Loma, en el municipio de Tepatatán de Morelos, a favor del ciudadano Gerardo López Garza, con una superficie de 603.80 metros cuadrados. Inciso E. De la propiedad privada ubicada en la calle Javier Minas Sinúmero, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatatán de Morelos, a favor del ciudadano Antonio Arriega, con una superficie de 1.355.56 metros cuadrados. Inciso F. De la propiedad privada ubicada en la calle Gallegos Sinúmero, esquina calle de la Mora, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Jorge Martín González, con una superficie de 450 metros cuadrados. Inciso G. De la propiedad privada ubicada en la avenida González Gallegos Sinúmero, en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de los ciudadanos Roberto González Navarro y Ma Lilia González Martín, con una superficie de 1.098.26 metros cuadrados. Inciso H. De la propiedad privada ubicada en la calle Independencia, número 128, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Cristian Sabas Iñiguez Guevara, con una superficie de 110.89 metros cuadrados. Inciso I. De la propiedad privada ubicada en la calle Independencia, número 126, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Madela Luz Aceves Velásquez, con una superficie de 316.66 metros cuadrados. Inciso J. De la propiedad privada ubicada en la calle Juan N. Cumplido 320, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Rafael Hernández Paulín, con una superficie de 124.752 metros cuadrados. Inciso K. De la propiedad privada ubicada en la calle Juárez, sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano José Guadalupe Castellanos Dávalos, con una superficie de 131.99 metros cuadrados. Inciso L. De la propiedad privada ubicada en la calle Sin Nombre, sin número, lote 22, Colonia Los Viveros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Hilda Lucía Martín González, con una superficie de 775.99 metros cuadrados. Inciso M. De la propiedad privada ubicada en la calle Villa Montal, sin número, Colonia Santana, de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano José Mariano Orozco Vargas, con una superficie de 337.46 metros cuadrados. Inciso N. De la propiedad privada ubicada en la calle Ruiseñor 1455, Colonia Las Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Francisco Javier Martínez Márquez, con una superficie de 179.40 metros cuadrados. Inciso O. De la propiedad privada ubicada en la calle Independencia, sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Berta Leticia Campos Iñiguez, con una superficie de 130.48 metros cuadrados. Inciso P. De la propiedad privada ubicada en la calle Catarina Ornelas, número 6, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Berta Leticia Campos Iñiguez, con una superficie de 179.01 metros cuadrados. Inciso Q. De la propiedad privada ubicada en la carretera de Tepatitlán, a San José de Gracia, sin número, fraccionamiento de La Loma, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Luis Enrique López Garza, con una superficie de 283.86 metros cuadrados. Inciso R. De la propiedad privada ubicada en la calle Colibrí, sin número, Colonia Las Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Héctor Rafael Reymundo Velásquez, con una superficie de 136.18 metros cuadrados. Inciso S. De la propiedad privada ubicada en la calle Gaviota, número 3, Colonia Las Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano José Flores Vázquez, con una superficie de 92.85 metros cuadrados. Inciso T. De la propiedad privada ubicada en la privada Allende, 305. En la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Prisciliano Plasencia de la Torre, con una superficie de 1.384.43 metros cuadrados. Inciso U. De la propiedad privada ubicada en la calle Gaviota, número 150, Colonia Las Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano José de Jesús González Sotelo, con una superficie de 50.17 metros cuadrados. Inciso V. De la propiedad privada ubicada en la calle Agustín Ramírez, 432. En el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Salvador Huar Hurtado González, con una superficie de 155.33 metros cuadrados. Inciso W. De la propiedad privada ubicada en la calle Independencia, número 124. En la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Sara Verónica Íñiga Zornelas, con una superficie de 335.18 metros cuadrados. Inciso X. De la propiedad privada ubicada en la calle Catarina Ornela, sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Madel Carmen Aceves Velásquez, con una superficie de 169.49 metros cuadrados. Inciso Y. De la propiedad privada ubicada en la calle Gaviota, sin número, en la colonia Las Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana María Luisa Ramírez González, con una superficie de 147.45 metros cuadrados. Punto número cuatro. Mediante las solicitudes suscritas por licenciado Norberto Venegas Íñiguez, jefe de regularización de periodos rústicos y urbanos, con el visto bueno del licenciado Marco Antonio Isaac González, secretario general, solicita se autorice el convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social, así como el pago de las áreas de sesión para destinos faltantes y que el cumplimiento de los créditos fiscales por el concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, de lo siguiente. Inciso B, propiedad privada a favor de la ciudadana Ma Abigail Hernández Estrada, ubicada en la calle Rosas Moreno, sin número, en la delegación de Capida de Milpillas, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 132.60 metros cuadrados. Inciso B, propiedad privada a favor del ciudadano Jesús Romero Gómez, ubicada en la calle Gilguero 353, en la colonia Las Aguilillas, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 142.44 metros cuadrados. Inciso C, propiedad privada a favor del ciudadano Fernando de la Torre Sierra, ubicada en la calle Carlos Fuentes, sin número, en la colonia Popotes de Abajo, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 199.71 metros cuadrados. Inciso D, propiedad privada a favor del ciudadano José Guadalupe Navarro Vera, ubicada en la calle Gaviota 263, en la colonia Las Aguilillas, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 248.88 metros cuadrados. Inciso E, propiedad privada a favor de la ciudadana María Irene Ramírez Ponce, ubicada en la calle Gonzalo Curiel, número 758, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 166.66 metros cuadrados. Inciso F, propiedad privada a favor de la ciudadana Marta Leticia Aguíñaga Aguirre, ubicada en la calle Paso de Carretas, número 11, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 175.89 metros cuadrados. Inciso G, propiedad privada a favor del ciudadano Gamiliel Navarro Gutiérrez, ubicada en la calle Pino Sinúmero, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 174.838 metros cuadrados. Inciso H, propiedad privada a favor del ciudadano Arón Alejandro Martín Carvajal, ubicada en la calle Claveles Sinúmero, en la colonia Zapote, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 175.192 metros cuadrados. Inciso I, propiedad privada a favor del ciudadano Joel Navarro González, ubicada en la calle Campo Deportivo Sinúmero, en la delegación Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 603.87 metros cuadrados. Inciso J, propiedad privada a favor del ciudadano Rodrigo Quirós Ortiz, ubicada en la calle Claveles Sinúmero, en la colonia Zapote, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 202.704 metros cuadrados. Inciso K, propiedad privada a favor de la ciudadana Adela Barba Barrón, ubicada en la calle Pino Sinúmero, colonia Zapote, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 569.210 metros cuadrados. Inciso L, propiedad privada a favor del ciudadano Gregorio Pérez Ponce, ubicada en la calle San Primitivo Sinúmero, en la colonia Popotes de Abajo, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 245.968 metros cuadrados. Inciso M, propiedad privada a favor de la ciudadana Majesús Campos Íñiguez, ubicada en la calle Cuáctemo, número 45, en la delegación de Capilla de Milpillas, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 32.625 metros cuadrados. Inciso N, propiedad privada a favor del ciudadano Víctor López Pérez, ubicada en la avenida 18 de marzo, número 945A, colonia del Carmen, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 353.79 metros cuadrados. Inciso O, propiedad privada a favor del ciudadano José Luis González Alcala, ubicada en la calle Centenario, número 307, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 348.36 metros cuadrados. Inciso P, propiedad privada a favor del ciudadano Heriberto Martín Galindo, ubicada en la calle Venustiano Carranza, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 91.53 metros cuadrados. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura, es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida al licenciado Norberto Venegas Iñigues. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3, mediante el oficio suscrito por el ciudadano Norberto Venegas Iñigues, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general, donde se solicita, se autoriza emitir decreto formal de regularización de los 25 predios antes mencionados. ¿Es cuanto? Para explicarlo brevemente o de forma general, pido darle el uso de la voz al licenciado Norberto. Gracias. Adelante, licenciado. Gracias, regidor, presidente de la comisión. En relación a este punto, donde les estamos solicitando, se someta a consideración del Pleno del Ayuntamiento, la aprobación de estos, bueno, decretar regulares a estos 26 predios, es como la primera gran etapa del proceso de regularización. A estas alturas, las personas que acudieron a la oficina ya hicieron lo correspondiente para la integración de su expediente. Estos expedientes ya pasaron por la COMUR, la comisión de regularización. Fueron enviados a la PRODEUR, que es quien, de alguna manera, emite un dictamen de procedencia de regularización, de acuerdo a lo que establece la ley de regularización. Nos fueron regresados y ahora lo que estamos solicitando al Pleno del Ayuntamiento de estos 26 predios, en algunos son predios lotes baldíos, la mayoría son viviendas, gente que ya vive ahí en sus casas y que les hace falta tener un documento que les dé esa certeza jurídica para decirse propietarios. Los 25 puntos van en el mismo sentido, son de diferentes puntos, tanto de la cabecera municipal como de las diferentes delegaciones y de la comunidad o la comisaría de Ojo de Agua de Latillas. En general, digo, el resumen de esto es, tenemos un expediente ya integrado, donde ya fue revisado, incluso por instancias estatales, y el paso es someter la consideración del Ayuntamiento para nosotros poder continuar con el proceso. Es como el inicio formal del proceso, ya cuando se decretan regulares, y seguimos trabajando los expedientes para que en su momento se emita el título de propiedad. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna duda o pregunta? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante. Con su permiso. Punto número cuatro. Mediante la solicitud suscrita por el licenciado Norberto Venegas Iñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del licenciado Marco Antonio Isaac González, secretario general, solicita, se autorice el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco de los 16 predios antes mencionados. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Gracias, regidor. Igual, en este punto se está solicitando la aprobación del convenio que citaba la regidora secretaria. Este convenio en términos generales es un documento que se firma entre los particulares que en su momento están llevando a cabo el proceso de regularización de su predio y la autoridad municipal. Se requiere que haya una aprobación por el tipo de documento de que se trata por parte del pleno del municipio. Son documentos que ya están revisados de alguna manera por el área de regularización. Hablando del proceso de titulación, estos ya son procesos ya muy avanzados, es decir, lo que continuaría después de que se apruebe este convenio y que las personas hacen el pago correspondiente, es ya nosotros trabajar en el tema de la elaboración del título de propiedad para en su momento incorporarlo al catastro y pasarlo al registro público y ya posteriormente entregárselos a las personas que cumplieron con los requisitos. Este convenio cubre todos los aspectos que pide el Código de Desarrollo Urbano en un trámite normal. Es un requisito que se tiene que cumplir para que en su momento se pueda autorizar la emisión del título. Como lo dice el propio título del convenio, aquí se cubre lo que son obras de infraestructura faltantes, equipamiento faltante, áreas de sesión para destinos, derechos, etc. Comentarles estos convenios es, si se quiere ver de esta manera, para cumplir con el requisito, para que la persona de alguna manera pueda acreditar que estuvo cumpliendo con su obligación como propietario. Sin embargo, los costos se van a lo más bajo, incluso si revisan alguno de los convenios que están anexados, se fija en tiempos, si se paga en los primeros 90 días, la persona paga lo correspondiente al 20% y así se va hasta prácticamente un año, es decir, va como prorrateado en tiempos dependiendo el momento en que se haga el pago. La mayoría de las personas una vez que son notificados hacen el pago porque les conviene, es decir, si voy a pagar mil pesos en los primeros 90 días y voy a pagar a lo mejor cinco o seis mil pesos y si dejo que corre el tiempo, pues la persona lo que está esperando es que se le notifique para hacer el pago y esta parte se les informa a ellos y es algo así como de rebote es un ingreso que obtiene el municipio que de otra manera no se podría obtener. sumados todos los convenios y los montos que se hacen si es una cantidad significativa aunque no es nuestra función como área de regularización el constituirmos como una entidad recaudadora pues de rebote generamos ese ese ingreso para el municipio que de otra manera no se podría obtener y la gente pues lo hace hace el pago este no sé si con gusto pero pero sí si lo hace rápido porque saben que les conviene es un paso más para continuar con su proceso de titulación Gracias licenciado ¿alguna duda o comentario? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano Muchas gracias se aprueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario Con su permiso punto número 5 puntos varios es cuánto No existiendo puntos varios perdón pasamos al siguiente punto Punto número 6 clausura es cuánto Muchas gracias siendo las 10 horas con 20 minutos del día 15 de septiembre de 2023 damos por terminados los trabajos de esta comisión Muchísimas gracias que pasen un excelente día Gracias